Como tú dices, cualquiera que lo lea, es que además para que vea la gente que nos manipulamos las cosas, en la página del país sigue estando ese informe, o sea que lo puede ver, que siguen presumiendo... Ustedes ponen, si no se creen que está en el país, ponen, diario independiente de la mañana, pues ahí les sale, ahí les sale. Justo, entonces, ahí te pone Ministerio del Interior, pero es que en la parte de abajo es el 40 aniversario de la mujer, ni lo hace mencionar ello, ni hace mencionar ello. De la mujer policía, efectivamente. Eso es, y luego después, en la parte de la derecha, pone Jefatura Superior, policía, todo junto, y luego, quien tiene que firmar el informe, porque puede ponerlo prensa, puede ponerlo quien quiera, no hace mención a ello, o sea, ni siquiera hace mención a ello, pero le digo que yo el lunes... Me le entró la risa al ver la cabecera y salió corriendo, no quiso firmarlo. Tú fíjate, cuando yo el lunes me llaman algunos periodistas de televisión y me preguntan al respecto, yo pregunto en la brigada y me dicen que están haciendo un informe al respecto de lo que han tenido que hacer para evacuar a la gente de Ciudadanos. Un informe que no ha salido ni se ha hecho mención a él, ¿vale? Es el informe con el cual estaban trabajando los compañeros de información para explicar la intervención que hubo. Y cuando ven este informe, se quedan anonadados porque no saben de qué están hablando. Es decir, cuando yo pregunto, oye, ¿qué hay sobre esto? ¿Qué? No, no, no hemos sacado el informe. ¿Cómo que no? Se ha publicado el país, que no, que no, que no sabemos nada de esto. Entonces yo ya empiezo a tirar de la cuerda a ver quién ha hecho este informe y nadie es capaz... Da por hecho, Alfredo, que los cazabulos, los cazafakes, están esperando a que salga el bueno para decir este es el fake. Pero es que el mismo Diario Independiente de la Mañana, como tú dices, el día 11 anuncia que ya está el informe definitivo que modera y corrige errores de la anterior, pero que no dice que sea falso de la anterior, ni el último. Es decir, ojo, el último nadie lo ha visto, nadie lo ha visto, solamente lo ha visto el Diario Independiente de la Mañana. Y lo que dice es que han corregido la deficiencia del primero y que, evidentemente, va a misa el informe. Pero en el nuevo, entonces, ¿aparece ya la firma de quién es el autor o tampoco? ¿Tú ha visto el informe? No, yo no. Pues yo tampoco. O sea, que todavía estamos buscando el informe y a los autores. No, claro, lo anunció el día...